Bienvenidos a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. En el marco del Designer Look Buenos Aires se presentan diseñadores egresados de EA Moda con verdaderas colecciones que prometen una nueva inserción de diseños novedosos. Una nueva generación de autores de moda nacional del Fashion Outdoor con diseños listos para exportar. Hoy les estoy presentando mi colección Otoño-Invierno 2015 que está inspirada en la estructura del ADN. Las técnicas que utilicé para mi colección fue una fusión entre la experimentación de la moldería y las texturas mediante llablones, láminas textiles metalizadas y diseños de autor. Entre los textiles que utilicé puedo destacar gasas tornasoladas, simil piel y simil cuero. La paleta de color de esta temporada es acromática, hay mucho blanco, muchos naturales y toques de metalizado. En esta colección innové con la técnica de calado láser que está representada en formas de cinta y así nos recorren las morfologías de los diseños. Esta colección está dirigida a una mujer libre con personalidad, que le guste el buen vestir de manera elegante y también que tenga toques artísticos. La colección que presenté en el designer's look es una colección inspirada en una escultura que se llama torsión del artista argentino Julio Leparque. La colección mayormente tiene mucho trabajo de moldería que sigue esta inspiración de la escultura, muchas torsiones, tiene también un trabajo de sublimación y algunas texturas de pliegues y entrecruzamientos de la moldería. Los textiles que usé para la colección son algunas organzas, distintos tipos de sedas, gazas, llantunes, tafetáneos elastizados, saténes. La paleta de color que surge de la escultura es más bien del color aluminio, del color acero inoxidable. Tiene toda la gama de grises y aparte el color rojo que es parte de la escultura también. La marca está dirigida a mujeres de entre 30 y 45 años que estén dispuestas a romper con sus estructuras. Es una marca que se inspira mayormente en obras de deconstructivismo y justamente por eso rompe con las estructuras en todo sentido, colores, de moldería, contrastes. El diseño de autor simboliza un estilo marcado de un diseñador. Aquel que es autor de sus creaciones inéditas, con textiles novedosos, morfologías reinventadas, acorde a su marca, su huella, su identidad. Y hoy estoy presentando mi colección Otoño-Invierno 2015 bajo el concepto de Alice en el País de las Maravillas. Utilicé técnicas de calado láser, técnicas de estampación textil y algunas técnicas que yo utilizo siempre que es con pincel. Los textiles que utilicé para mi colección es satén elastizado, algunas transparencias que me gusta jugar con eso, me gusta mostrar la silueta de la mujer. Utilicé algunos microtools. Siempre lo que yo respeto es la paleta de color. Utilicé una paleta de color cromática de saturada alta. Tengo un estilo romántico. En la colección que yo hice ahora me basé mucho más en lo que es teatral, pero más porque quise mostrar esa faceta de mí. Para diseñar algo nuevo, nunca visto, primero se analiza la marca y se crea una identidad para volcarla en los diseños de indumentaria. Yo creo que pude mostrar todo lo que quise mostrar en esta colección. Fue algo muy positivo para mí. Seguiré trabajando como para seguir creciendo para ustedes y para mi público. Les quiero presentar mi colección Ceremonia. Ceremonia se inspira en el proceso del ser humano de un estado totalmente estructurado a uno netamente espiritual basado en la iluminación de la mente y del ser humano. El trabajo se llevó a cabo por medio de plisados y sublimación. Los textiles utilizados fueron blackout textil, gazas, sedas, entre otras. La novedad de la colección se basa en el cuero de mondongo, que es un material no convencional. Posee una paleta de color acromática, entre ellas blanco, negro, grises y un acento de color mostaza. Una pasarela cargada de tramas y texturas. Morfologías experimentales para delinear un diseño emergente que nos represente como país. Es inspirada en una mujer dinámica, trabajadora, que le guste la arquitectura y el arte. Bueno gente, llegamos al final de este programa. Te espero la próxima semana en EA Moda TV con más Diseño, Moda y Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!